El tercer desafío entre granma industriales pudiera catalogarse de infarto. Los alazanes vinieron de abajo en el noveno inning para llevarse el triunfo y ponerse a un paso de acceder a las semifinales de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Como en los encuentros anteriores, los leones iniciaron tempranamente el marcador, pero los granmenses empataron en el quinto capítulo y en el octavo los azules marcaron la de la diferencia. Cuando todo parecía que el juego iba a terminar a favor de industriales, los alazanes galoparon con buen ritmo, a solo un out de concluir el desafío. El receptor Iván Prieto con indiscutible el jardín central impulsaría la del empate y el torpedero granmense Julián Milán con hit de oro por esa misma zona remorcaría la carrera que le daría el triunfo a los alazanes. El equipo de granma en los dos últimos encuentros frente a industriales ha venido desde abajo y remontado en las postrimerías del juego, sacando así su estirpe de campeón nacional, aun cuando muchos no lo daban como favorito. Rosa María Torres Montalbán, en directo.